¿Osted es la clave para desbloquear? ¿Y dónde obtengo la clave? Si la cosa es esa, ¿que dónde obtengo la clave, tío? Es que no he visto la clave en ningún sitio. En ningún maldito sitio he visto la clave. ¿Este qué tiene? Este no tiene nada, tío. Eso también está cerrado. Hay muchas cámaras aquí. ¿Alguien tiene que tener algo? No es para la universidad. Vale, me da igual que no fuese a la universidad. A ver, que se está muerto. No. ¿Hay alguien que tiene que tener la clave? ¿En algún sitio tiene que haber alguien que tenga la clave? Porque es que tampoco hay... Encuentra la caja de circuito cerrado para abrir esa puerta. Vale, pues es que antes de circuito cerrado y de nada, lo que necesito es la clave, tío. La clave de mierda, tío. ¿Dónde está la clave de mierda? Es que igual no está ni en este edificio la clave. Igual está en otro lado la clave. Y yo estoy buscándola aquí. Es que igual la clave no está aquí. Es que... No sé, tío. No sé. No sé, tío. ¿Dónde buscas la clave de mierda? No me digas que la clave está en el edificio ese que estaba yo aquí antes. ¿La clave está aquí, tío? ¿En serio? No me jodas que la clave va a estar aquí. Y yo aquí media hora buscando. Ahora bien. ¿De verdad la clave está aquí, tío? Joder. Este no tiene la clave, pero... Pero tiene alguien aquí dentro, ¿no? Parece. O al menos aquí parece que hay una clave. Voy a ver la cámara aquí. No, pero esta cámara... Esta cámara no es lo que yo quiero. Fuera, 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 fuera. Ahí hay un conducto arriba. No hay ningún conducto por aquí. ¿Esto es un guardia que está aquí fuera? No sé qué hace aquí fuera. Puedo montarlo. Vale, muerto. ¿Esto no tiene la clave, no? No. No tiene por qué saber que se oye. Esto es eso ahí. ¿Hay algo ahí abajo? A ver, parece que hay una caja aquí abajo. A ver, nada. ¿Qué puedo entrar? Hola. Mi adiós. Dame la clave esta. No sé si esto va a servir para algo, pero... Vale, esto va a abrir la puerta de arriba, ¿no? Esto en principio va a abrir la puerta de arriba. Vamos a apagar esto. Que no sé si antes me ha visto. Pero creo que antes me ha visto y no se ha activado. Pero bueno. Vamos a entrar aquí. Vale. Este lo suyo es tenerlo entretenido con algo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Adiós. ¿Cuál es la casa? Y ahora, por favor... Me voy a llevar aquí. No sé cómo me voy a llevar, pero me lo voy a llevar. Esta clave de acceso es la que me hace falta en el otro lado. ¿En serio? ¿Y ya está, tío? En serio, tío. Había que conseguir la mierda esa aquí, tío. Y yo media hora buscando en el otro lado. Pues sí. Eso parece, queridos amigos. Eso parece. Es que hay mucha gente aquí, bro. Yo creo que los civiles no se alertan, ¿eh? Yo creo que los civiles no se alertan, ¿eh? Y como creo que los civiles ni se alertan ni... Ni hacen nada realmente. Pero me voy a quitar esa en medio. Y un guardia menos. Vámonos para allá. Vámonos para allá. No, no quiero hablar con ti, tío. Bueno, no quiero escucharte, mejor dicho. Pues en principio ahora sí que puedo entrar. Accedo a la sala de servidores de Nude. Vale, parece que ahora sí que vamos a poder acceder a la sala de servidores. Porque si tenemos la clave de mierda. Joder, tío. Y yo aquí media hora buscando, ¿sabes? Y yo aquí media hora buscando, tío. Manda huevos, ¿eh? Vale, hay dos guardias. Vale. Pero en principio, si me lo pongo aquí, saco al saltarinque. Quieta, quieta. A ver, ¿está dónde va? Esto va... Bueno, segundo. A ver, aquí. Esto va aquí arriba. Está sentado en una área restringida. Vale, estoy en una área restringida. Muy bien. Podemos activar esto. Vale, hemos dormido al guardia. Te voy a venir yo a matar a este guardia. Iba a entrar por ahí, pero no han colado. Vale. No, no, no. No estoy en área restringida. No estoy en área restringida. Sí, he conseguido escapar. He conseguido escapar. Exacto. Ha pasado eso. Vale, la hemos liado. Sí, la hemos liado. La hemos liado. La hemos liado. La hemos liado. Vale. Creo que es mejor que me maten, ¿no? ¿O qué? Vale, dime que no eran disparos. Y dime que no ha sido cosa tuya. Sí, son disparos, son cosa mía. Y solo espero que no tenga que ir otra vez a por la clave de acceso. La verdad es que no sé muy bien qué tengo que hacer aquí. No sé muy bien qué tengo que hacer aquí. La verdad es que he matado a ese guardia un poco de forma gratuita. Sí, ha sido bastante gratuito. Sí. Ha sido bastante gratuito. ¿Tengo la clave? Sí, ¿no? Bueno, lo vamos a comprobar ahora mismo. ¿Tengo la clave? Sí. Abre. Abre y vamos a ver qué hacemos. Es que no sé qué tengo que hacer. Tengo que ir hasta allí arriba. Vale, para eso necesito... Vale, sí que tengo que entrar aquí. Sí que tengo que entrar aquí. No sé si el saltarín puede entrar ahí. Voy a confiar en que sí puede. No está pasando absolutamente nada. No está pasando absolutamente nada porque yo no estoy en una zona restringida. El saltarín ahora sí. A ver, esto. Que alerete la gente y una trampa. Y yo mientras... Voy a hacer esto. Vale, perfecto. ¿Quién está alerta? Aquel de allí parece no estar alerta. Y aquí debería haber otro, ¿no? Aquí debería haber otro guardia, que es este de aquí. Bueno, lo voy a llevar por delante. Porque ahora mismo no hay ningún guardia abriendo. ¿Cómo que rindo entre este? ¿Este no me ha visto? ¿De qué va este? Este no me ha visto. ¿Vale? ¿Vale? Están aquí los dos, ¿no? Están aquí estos dos. Vale. Vale, no tengo... No tengo botnets. Para activar una trampa aquí. Vale, no pasa nada. Yo me voy por aquí. Tranquilamente. Me piro por aquí. ¿Aquí no había nada? No, aquí no hay nada. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir también por aquí? No sé si tengo que ir por aquí, ¿eh? No sé si tengo que ir por aquí, pero yo estoy subiendo. Hay uno, se ve en guardia por aquí, pero tiene que estar en un piso inferior. Esto no sé dónde lleva. Sí, sí. Hay uno abajo. Mejor que uses el acceso de mantenimiento. Como planeamos, ¿vale? Vale, vale. Vale. Ábrete. Y vamos a colarnos... ¡Hostias! Aquí hay un... Hay un robot. Vale, voy a hackear esto. No es lo que tengo que hackear. Tengo que abrir aquí. Vale. Dale caña. ¿Listo? Sí. Listo. Hay un guardia aquí. ¿Se ha cerrado esto? Voy a abrirlo para quitarme este de medio por si se les da la vuelta. Creo que es... Creo que es buena idea. Por si acaso. Por aquí ahora mismo no veo a nadie, así que... No solo gestionamos el cambio. Vamos a colarnos aquí. El cambio a nivel macro, micro e incluso molecular. A ver si se quita, quita. ¿Dónde es? Es abajo. ¿Es abajo? ¿Y cómo se supone que bajo yo voy a ir? ¿Qué hago? No creo que tenga que tirarme por aquí. Hombre, me sorprendería mucho tener que tirarme por aquí. No, la verdad, la verdad es que ahora mismo me ha dejado esto roto. ¿Por qué hay que entrar en esta sala? Hemos entrado en esta sala. Llego aquí. Y ahora bien. Tengo que saltar. Pues no tengo que saltar. Pues no tengo que saltar. Pero es que la verdad es que no sé. ¿Para qué entro en esa sala? ¿Para qué entro en esa sala? Si no hay otra... O yo estoy muy ciego o yo no he visto ninguna forma de bajar ahí. Que no sé, saltando. ¿Para qué es un...? Es que no entiendo. ¿Para qué tengo que entrar ahí? ¿No? ¿Y aparezco otra vez aquí? Ah. ¿Esto qué es? Joder, tenía que bajar el ascensor. Es bueno, subirlo. Bueno, no sabemos qué pasa con Oreisho, pero vale. Había que subir el ascensor. ¿Qué era por ahí? Estaba claro. Pero no era Santana. A ver. Baja. ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer. No, no era. Sí. ¿Vas a coger el teléfono o qué? No, 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 no. No lo ves. Tú dices lo que ya. Dejada de sonar. Solo un día. No lo sé. No sabes una puta frase sobre mí. ¿Qué? Es que... ¿Me querías confesar? Confesar. ¿Qué? No lo vemos mejor después de nosotros. Me pone aquí esto, tío, pero no puedo hacerle nada de momento. Cuando quieras coger el teléfono... ¿Puedo cambiar de cámara? Vale, 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 vale. Había que activar el resto de cosas. Por eso estaban las cámaras. Ojo. Ahí nos va a poner el código, ¿no? Vale, 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 vale. Con el interruptor le apuesto en qué planta estamos. Cuarenta y tres, setecientos, setenta y ocho. Pues perfecto. Campeón nos da una liga de bolos. Ojo. Bueno, vale, hemos conseguido lo que queríamos. Cuarenta y tres, setecientos, setenta y ocho. Tengo que teclearlo yo. Lo he memorizado, por si acaso. No creo, ¿no? Vale. Para adentro. Vale, ¿y ahora qué? Localiza el servidor central. Sí, como hay pocos. Vale. ¿Y cuál es el central? ¿Cómo tengo que... ¿Cómo localizo yo el servidor central? A ver, aquí hay algo. ¿Hackear para acceder? Objetos hackeables. ¿Este también? No, ese no. Ah, tengo que ir probando. Ok. No. 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 Vamos a seguir probando. ¿Este? Ah, vale. Este es de antes. Este aquí. ¿No es este? Ah, vale. ¿Y ahora tengo que ir en persona o qué? Sí. ¿Y cómo entra? Hacer bypass para desbloquear. ¿Dónde está conectado todo esto? ¿Dónde está conectado todo esto? ¿Dónde está conectado todo esto? ¿Dónde tengo que hacer el bypass? No, no, no sé. Hacer el bypass. A ver, este viene... Viene... Está conectado con esto. Ah, joder. Está aquí. ¿Esto lo quieres? Sí. Vale. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? A ver... Este viene para acá. Necesito abrir el... El 6, que es este de aquí. Este es el que necesito abrir. El resto me da igual. Necesito... Vamos a ir poco a poco. Necesito este. Para este necesito que la señal venga de aquí abajo. Para que la señal venga de aquí. Eso ahí. Vale. Abrimos esto. Y abrimos este. Ah, que con esto se abre todo. Sí. Parece que sí. O al menos... Se abren dos juntos. Y ya. Objetivo cumplido. NoodleCraft.exe. Ahí está. Ya está. Ahora los datos de Noodle son también TEDxSec. Tengo que irme, pero Horeisho está en un lío. ¿Podéis echarle un cable? Tenemos acceso a todos los puestos de Noodle. El de Horeisho y el del tal Brody incluidos. Ojo. Ya casi lo tengo resuelto. Pues a ver qué tal le va a Horeisho. Con el Brody este. El Brody este que tiene tela. Tiene telita. Mira, te recomendaría que te buscaras un buen abogado. ¿Ah, sí? ¿Vicilasteis el teclado? Ya veo. Gracias. Señor Carlin. Yo... Yo lo... Lo siento mucho. Finalmente parece que hemos cometido un grave error. Sorpresa. No, no. Mis disculpas, usted puede marcharse. ¿Lo entendáis? ¿Cómo? Esto es un error. O sea... Señor Goodale, siéntese. No creo... Vale. No creo que sea... ¡Siéntese! A la mierda. Por listo. Pero Horeisho fuera de Noodle. ¿Voy a hacer una cosa? ¿Puedo abrir estos? ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. ¿De qué me sirve abrir estos? Así por curiosidad. ¿De qué me sirve abrir este, por ejemplo, que acabo de abrir? Hackear para acceder. No me deja acceder. No, no sé para qué sirve. No, no, no sé. Si sirve para algo o no. ¿La salida que es por ahí? La salida era por aquí, ¿no? Creo que la salida era... O la entrada, mejor dicho, era por el otro lado. Está frío enorme. ¿Sabéis cómo puedo salir? Sí, está controlado. No temas. Hay un conducto de drenaje al fondo que debería llevarte a un acceso exterior. Guay. Gracias. ¿Aquí? Bien jugado. Pues ha estado bien jugado. Perdiendo conexión con el bypass. ¿Cómo? Conexión perdida. No sé qué era eso de conexión con el bypass perdida, la verdad. No sé qué hacía referencia. Vamos a vernos con Horatio fuera de Noodle. Y listo. En principio con eso completaríamos esta misión. Parece. Yo voy a ir hackeando todo lo que me encuentre. Y ya está. Estaría bien mejorar lo de los botnets. Quizá empiece a mejorarlos, ¿eh? Es que al final hay habilidades que son interesantes y lo de los botnets no deja de ser más espacio, ¿no? Para poder hackear cosas. Pero es que... Hay algunos momentos en los que te quedas corto. Así que igual no es mala idea mejorar eso, tío. Aunque no sea una habilidad nueva como tal. De lujo, Marcus. De lujo. Bloom está conectada al canal de Noodle. Le han dado a Noodle acceso limitado a su contenido. Todo eso me parece estupendo, pero esta mierda apestadusa en la lengua. Que Bloom y Noodle cooperen de esta forma es un gran descubrimiento. Pero me da un miedo que te cagas. Ah, venga, Noodle no está tan mal. ¡Eh, colega, colegio! Que os cuento la fiesta y guardadme una birra, ¿vale, Ranch? Ahora tengo código que... Picar. Eh, tío, te agradezco lo que has hecho por mí. Tranqui. Pero podría aspirarte ya, estás poniendo nerviosa a la gente. ¿Qué? ¿Probaste la granzana? Está buena, ¿eh? Pues listo. Listo, listo. Alguien con información muy valiosa. Ojo que nos van a vender, ¿eh? Ah, vale. Aquí hay una misión, ¿eh? Hay una operación aquí secundaria. Aquí hay una operación secundaria. Podríamos llegar a hacerla, ¿eh? Contra, ¿eh? Va a tu casa. No habéis visto nada, ¿eh? No, no habéis visto nada. ¿Puedo subir? No puedo entrar ahora aquí. Estoy arriba, eso. No creo que pueda subir por aquí, ¿no? No, no parece que pueda subir por aquí. ¿Y por dónde podría llegar a subir? Ah. Hola. Consigue el microchip de velocidad. Ah, vale. Vale, esto es de... De los carts, ¿vale? De las carreras de carts. Ya que he estado aquí, pues lo cojo, ¿no? El microchip este. Los carts es algo que he jugado yo como secundario. Vale. Siguiente punto. Bueno. Lo primero es el estornudo. Bastante fuerte. Y lo siguiente... Lo siguiente no sé lo que es. ¿Qué es lo siguiente? A ver. Tenemos misión. Por cierto, puntos... A ver... Puntos es lo que digo. A ver... No he conseguido más datos clave, así que desde aquí... No voy a poder mejorar nada más. De la ingeniería social... Es que esto, ¿por qué va a valer? Para ello... Eh, ha sido un objetivo a una de las bandas de San Francisco. ¿Cómo? ¿En serio? Cuesta 8 recursos de botnet. No me extraña. Tenemos 17 puntos de investigación. Marca automáticamente los perfiles de personas cercanas con cuentas bancarias importantes. Nah. Pon una falsa orden de búsqueda a tu objetivo y transmite su ubicación. La policía acudirá a arrestar al objetivo. ¿Qué dices? También cuesta 8 recursos de botnet. Hostia, pero este mola, eh. Este mola bastante, eh. Este mola muchísimo, tío. Aquí. Reúne a los miembros de más nivel de una banda para darle una paliza a tu objetivo. Cuesta también 8. Y reúne a los miembros más fuertes de una banda para atacar al objetivo. Vale. Mola. La verdad es que son... Son cosas que molan. Lo que pasa es que cuesta muchos recursos de botnet. Y no tengo. Es que no tengo. Tenemos 17 puntos, mira. Vamos a hacer una mejora aquí. Con esto... Tenemos dos más de capacidad. Y con esto tenemos otros dos más de capacidad. Vale. ¿Y ahora qué? Pues no sé cuánta... Es que todavía queda mucha mejora posible. Vale. Esto ya cuesta en 6 puntos. Tengo 9. Vamos a guardarlo a ver si podemos hacer otra cosa. El tema de la pericia en combate no me interesa de momento demasiado. ¿Por aquí qué hay? Con NetHat activado, marca los PNJ a través de las paredes mientras se controla el cuadrifotor. Reduce el tiempo de recuperación del saltarín y el cuadrifotor. Esto con los datos clave de la torre de Sutro, que los tenemos. Equipa el saltarín con explosivos y proyectiles eléctricos. Hostias, esto sí me interesa. Eso sí que me interesa. Provoca los PNJ para que persigan al saltarín. Eso no me interesa. No me termina de interesar. Mejora la altura de salto del saltarín. El saltarín salta. No lo sabía. No, no, claro, eh. Mira, eso sí puede ser útil. Sí, esto sí puede ser útil. Control remoto para carretillas, elevadores y grubas. Voy a poner esto que nos cuesta solo dos. Y yo creo que ya, eh. Sí, yo creo que ya porque no. El resto no me termina de convencer demasiado. Aquí en los dos vehículos, lo de los helicópteros estaría muy bien, pero no tenemos dos datos clave. Y por aquí tampoco tenemos datos clave, así que no podemos hacer nada más. Pues... Por aquí habíamos dicho también las dos clave. Necesitamos. Y por aquí, pues, lo de... Lo de las cuentas bancarias me importa bastante poco. Pero lo de asignar objetivos a uno de la banda de San Francisco puede ser bastante interesante. O incluso a la policía, ¿no? O incluso mandarlos a la policía, tío. Cuestan ocho las dos, ¿no? Cuestan ocho las dos. Vamos a pedir una banda de San Francisco más que la policía, ¿no? Porque la policía, al final, te la puede liar. Tres puntos me quedan, tres puntos dos me quedan, que nos vamos a quedar, ¿no? Porque creo que aquí ya las mejoras cuestan seis puntos de investigación, así que nada. Bueno, hemos hecho un par de mejoras de botnets, así que ahora tendremos más capacidad. Algo salvo. ¡Gracias!